Ok, vámonos, twist and reach. Ok, se alargan y juntos a la derecha. Vamos, síganse, síganse, síganse y regreso. Y otro lado. Y anclate, Juan Carlos, anclate. Ahí, anclado. Ok, siempre esta parte anclada. Ok, ahora, man, paren. Vamos a hacerlo una vez más. Ok, nuestra meta es tocar la esquina de acá atrás. ¿Verdad? Si estamos fuertes, suficientemente fuertes, vámonos arriba, manos y gira. Y yo te guío atrás, atrás, un poco de soporte, sigue, sigue, toca ahí, ahí. Y sube, arriba. Otro lado. Y vamos al otro lado, anclamos. Siempre asistimos un poco para que no se colapsen. Ok, muchachos, estírense de nuevo. Y subo. Ok, igualmente pueden hacer el fishing, pero ya si van hasta allá abajo, no tiene necesidad. Ok, vamos a hacer el argolito. Tree. Ok, nos estiramos lo más que puedan. Estos chicos son bastante flexibles. Pero no hay necesidad de ir tan adentro. Si la pierna llega solamente hasta ahí y hasta ahí, no hay ningún problema. Ellos, porque son bailarines y son profesionales, lo pueden hacer perfectamente bien. Ok, estírenselo más arriba. Tú puedes llegar la pie. Ok, sí, puedes ponerla ahí. Hazlo como un clíntel normal. Ok. Ok. Y ahora, redondean la espalda. Jalan hacia atrás. Ok. Juan Carlos va a ir hasta abajo, abriendo el pecho. Ok. Y regresan. Y Luis se va a quedar un poquito más redondito, como lo haría una persona que no tiene la misma fuerza o la misma experiencia. Ok. Ahora, el error más común que van a hacer es que se colapsen ahí. Ok. Y que estén descuadrados para este lado o para este lado. Lo más importante, nunca colapsar. Ok. Y nunca descuadrarse. Ahora, eventualmente la pierna tiene que ir arriba lo más que puedan. Y sigue. Atrás. Sigan muchachos, síganse moviendo. Un par de veces más. Para que descansen. Y arriba. Ok. Y una vez más. Y atrás. Esto se siente riquísimo. No en el principio, pero hay algún momento que lo llegas a disfrutar. Ok. Se van a levantar. Alarguen la espalda lo más que puedan. Flexionen el pie. Vamos a darle un estiramiento extra. Agarren el pie. Ok. Con la espalda recta traten de hacer un sándwich con la espalda y con la pierna. Levantando, alargando. Alargando aquí. Y alargando el cuello. Lo más que puedan. Más, 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 más. Y cambiamos al otro pie. Ok, chicos. Alargan, alargan. Abre el pecho. Ok. Y vamos. Nos estiramos. Uno. Abre el pecho. Luis. Ahí. Dos. Alarga el cuello. Tres. Ok. Las roquettes se quedarían sin trabajo. Y abajo. Hasta abajo. Subimos la cabeza. Y alargan. Un poquito. Mete a la barriga. Eh, cumpleañero. Y abajo. Ok. Ahora asegúrense de que la pierna... ¡Gracias!